¿Cómo ha cambiado el movimiento a mi vida? La ha cambiado radicalmente. Cuando yo estaba en busca de ese algo que me hacía falta, Dios, en su infinita misericordia, me llevó hacia las Maestras Tías de la Dolorosa, quienes con su testimonio de amor, alegría y jovialidad, me sorprendieron y me atrajeron a conocer un nuevo camino. Y fue así como aprendí a amar a Dios, mediante el conocimiento de su palabra y de la oración, a conocer la vida de Madre Elizabeth, su carisma, su alegría. Y por fin encontré ese algo, ese algo que me hacía falta, ese algo que yo buscaba y que ahora me llenaba. Y cambió totalmente mi vida. Hoy vivo una vida llena de fe, de alegría, de confianza, de esperanza, tratando de ser mejor cada día. Y en cada encuentro del MPA, sigo aprendiendo, sigo trabajando, y sigo desarrollándome espiritual y emocional, junto con los demás integrantes del movimiento, que con sus experiencias y guiadas por las Maestras Tías de la Dolorosa, me ayudan a seguir creciendo y a seguir haciéndolo vida. En mi entorno familiar, laboral, a compartir con los demás el amor de Cristo, a través del carisma de Madre Elizabeth. Y por qué sé, por qué sé, por qué siento que Dios me ama. Agradezco infinitamente a Dios por guiarme a conocer a Madre Elizabeth y ser mi modelo a seguir. Y a las Maestras Tías de la Dolorosa por mostrarme el camino, por todo lo que me dan y seguirán dándome. Que yo permanezca siempre bajo la gran mirada de Dios. Beata Elizabeth Renzi